Si todo lo que necesitamos de Él es más de su presencia, más de su presencia. Ven a este lugar, Señor. Al entrar de este lugar, todo tú lo cambias. Con la luz de tu gloria, la oscuridad se va. Al entrar de este lugar, mi corazón arde. Y no me quedo nada más que sentarme a tus pies para florar. Oh, te adoro. Al entrar de este lugar, todo tú lo cambias. Con la luz de tu gloria, la oscuridad se va. Al entrar de este lugar, mi corazón arde. Al entrar de este lugar, mi corazón arde. Sin ti no vivo, mi Jesús. Al entrar de este lugar, mi corazón arde. Sin ti no vivo, mi corazón arde. Sin ti no vivo, mi Jesús. Sin ti no vivo, mi Jesús. Sin ti no vivo, mi Jesús. Al entrar a este lugar La enfermedad desaparece Los problemas desvanecen Y déjame existir Al entrar a este lugar Cuando el entrar a este lugar Todo cambia, todo cambia En su nombre Te amo Jesús Siempre lo haré Sin ti no vivo Jesús Te amo Señor Otra vez Amo tu presencia Amamos tu presencia Queremos tu presencia Por ti Por ti Amo tu presencia Mi Señor Todo es por ti Todo es por tu presencia Te amo Señor Te amo Por ti Amo tu presencia Sin ti no vivo Sin ti no vivo Mi Jesús Te amo Lo digo otra vez Todo esto hago Por ti Por ti Jesús Amo tu presencia Amo tu presencia Amo tu presencia Al